La victoria es importantísima, unos tres puntos que hemos conseguido hoy, de verdad que es una cosa increíble porque veníamos de una dificultad en Champions y equipo respondió y estamos muy contentos porque hemos ganado hoy. El equipo ha estado muy bien, defendiendo muy bien, aprovechando los ataques que hemos tenido y ese gol que nos ha dado a Álvaro, ya sabemos todos que fue el gol, pero es una pena que no nos aciertan este gol porque con ese gol sería mucho más fácil, pero eso somos nosotros, hay que sufrir hasta el final. No, todavía no la vi, pero espero que está mejor porque en el campo no se sentía bien y tiene que salir, pero espero que lo vea ahora y que esté muy bien. Sí, Ivo ha cumplido, siempre ha cumplido cuando he entrado en el campo y estoy muy contento por él porque está trabajando, está esperando su oportunidad y hoy ha entrado muy bien, ha tenido unas intervenciones importantes y de verdad que me pone muy contento para él. Sí, claro, hay que volver a casa, descansar y jugar en menos de tres días y hay que recuperarse bien y aprovechar en nuestro estadio a ganar.